Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram. Muy buenas tardes, estoy feliz de nuevo de estar contigo para que hablemos de salud, de nutrición. Y les tengo un tema extraordinario. Tú, que muy seguramente tienes más de 30 años, tú, que seguramente tienes 40, 50, 60, pues hoy te voy a entregar 5 tips nutricionales, claves, después de los 30 años. Claro, el envejecimiento va llegando per se, pero ¿qué podemos hacer para que evitemos las arrugas? ¿Qué podemos hacer para nutrir correctamente o mejor nuestro cerebro? ¿Qué podemos hacer para que los músculos estén más fuertes? Es más, te voy entregando un dato. La mujer de 40 y el hombre de 40 se construye a los 30. La mujer de 50 se construye a los 40 años. La de 60 a los 50 y así consecutivamente. De hecho, el cuerpo que yo tengo hoy es resultado del trabajo que yo he hecho en mis últimos 10 años. Ya el próximo mes cumplo 40 años y el trabajo que tengo hoy es resultado de lo que he hecho en estos últimos 10 años. Entonces, a todas las personas, las personas que no me conocen, decirles yo soy Oscar David Hurtado, yo soy médico y cirujano con maestría en nutrición. Yo soy un médico convencido que tu seguidor en Facebook y en YouTube, tú puedes ser más saludable y más feliz cuando decides cambiar, cuando decides transformar, cuando decides dar ese primer paso. Y el primer paso empieza por la educación. Así que los invito para que por favor compartan este live. Tu seguidor en Instagram, llévalo a tu perfil, compártelo con tu familia y en Facebook también vamos a compartirlo, porque la información que te voy a entregar hoy es preciosa y yo sé que te va a transformar mucho la visión de la alimentación. Recuerda, si tú quieres tener un cuerpo sano, fitness, saludable en los próximos 10 años, todo dependerá de lo que hagas hoy. Hoy, a tus 30, se define la mujer de 40. Vamos, antes, mientras van ingresando tanto en Facebook como en Instagram, quiero que todos los que tienen mi libro Sopita Pangordar, yo he escrito este libro, es un libro que espero ya lo hayas leído y lo hayas llevado a tu corazón, tiene como nombre Sopita Pangordar, secretos para una pérdida de peso exitosa. En mi libro, si tú ya lo tienes, recuerda que si no lo tienes, lo puedes comprar por Amazon en cualquier parte del mundo, o sea, estás fuera de Colombia, lo compras por Amazon, estás aquí en Colombia, lo puedes comprar en la librería nacional y con nosotros en mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com Si lo tienes, te pido un favor. Quiero que vayas a la página 278, antes de que entremos en el tema de qué comer, 5 tips nutricionales después de los 30 años, quiero que vayas a la página 278 en el capítulo número 13 y vamos a leer un poquitico sobre esta parte que se llama. Ahora llegó la hora de retarte. Numeral, cambio, dos hábitos. Mi libro, Sopita Pangordar, en el capítulo número 13, tiene un reto y ese reto es de dos hábitos. Tú cambiando solo dos hábitos, no solamente pierdes peso, sino que mejoras el hígado graso. No solamente mejoras el hígado graso, bajan los niveles de triglicéridos. No solamente los niveles de triglicéridos, bajan los niveles de ácido úrico. Pierdes grasa corporal. Recuerda, yo te he enseñado, es más importante perder grasa que perder peso. Es más importante perder volumen. Que tú me digas, Doctor Oscar, he venido perdiendo volumen y cuando te tomamos el porcentaje de grasa y ha bajado, es más importante bajar porcentaje de grasa que bajar músculo. Entonces, en la página 280, en el capítulo número 13, está el numeral cambio dos hábitos y dice, Te reto por 21 días. Te reto por 21 días. Van a ser tres semanas que transformarán tu vida para siempre. Y así empezarás el camino del cambio. Nada será diferente en tu vida si no das ningún paso. Por eso, hoy, 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 no mañana, hoy, quiero retarte. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están preparados para el reto? Pues, ahorita, antes de que terminemos el live del día de hoy, les voy a decir cuáles son esos numeral cambio dos hábitos, ¿de acuerdo? Que vamos a aprender en sopita pan gordal. Muy bien. Entonces, entremos en materia. ¿Preparados? ¿Sí? Entonces, quiero ver muchos corazoncitos. Muchos corazoncitos aquí y muchos corazoncitos acá. Muchos corazoncitos aquí y muchos corazoncitos acá. Que se vea bien rojito. Muchos corazoncitos para yo saber que estás conectadita con esto que te voy a enseñar el día de hoy. 260 personas conectadas en este momento en Facebook. 56 en Instagram. Entonces, vamos a ir, a medida de que vamos creciendo, pues vamos a ir poniendo más y más corazoncitos. Bueno, mucha atención. Cinco tips nutricionales claves después de los 30 años. Atención. Este, el tip número uno es el que más me gusta. Es el, es para mí el más importante. Atención. Primer tip. Después de los 30 años, tú vas perdiendo tono muscular. Vas perdiendo masa muscular. Esto que te estoy enseñando hoy es impresionante. Si logras llegar al corazón este mensaje, me entenderás el por qué la importancia de la actividad física y de comer mejor. No hacer dieta, comer mejor. Después de los 30 años, se va perdiendo masa muscular. Doctor Oscar, ¿esto por qué sucede? Sucede porque dale a tu cuerpo una vida sedentaria y tus únicos quemadores de grasa se volverán vagos, que se llaman las mitocondrias. Atención. Después de los 30 años, el ser humano, el cuerpo, cuando no se le ha dado una vida activa, entra en un proceso que se llama disfunción mitocondrial. Esto que te estoy enseñando es motivo de mi segundo libro. Es lo que actualmente investigo para preparar mi segundo libro. Disfunción mitocondrial. Esta disfunción mitocondrial nace desde la niñez. Entonces, primer consejo, mamitas, mamitas, pon a tus hijos que tienen 5, que tienen 8, que tienen 10 años, ponlos a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque el cuerpo les va a cobrar la factura a los 30 años. Doctor Oscar, no te entiendo, te la pongo más fácil. Hagamos de cuenta que tú tienes una amiga. Esto que te voy a enseñar, yo lo he contado en diferentes likes, pero atención. Hagamos de cuenta que tú tienes 35 años. Y tú tienes una amiga. Y resulta que tú vienes a mi centro médico o pides una cita online. Es para que tú puedas pedir citas online. El teléfono es, pones más 57, 311-371-8996. 311-371-8996. Allí te dan citas para conmigo. O también presenciales aquí en la ciudad de Cali. Entonces tú dices, yo voy donde mi doctor Oscar. Él me mide, me saca el porcentaje de grasa. Y bueno, y me entrega un método. Yo no mando dietas, yo mando métodos de nutrición. Es más, yo te ayudo a bajar de peso de grasa con tus gustos, pero con los principios que te enseño. Y yo te entrego un método con unos principios. Resulta que tú te lo llevas a casita y resulta que tú tienes a tu prima. O bueno, quiero decir a familiar tuya, una vecina. Tú tienes una vecina de tu misma edad y pesan lo mismo, pesan 70 kilos. Entonces necesitan bajar 10 kilos. Y resulta que en el primer mes tu amiga bajó 5 kilos y tú bajaste 3 kilos. Bueno, tú bajaste 2 kilos. La pregunta es, pero doctor Oscar David, ¿por qué razón si yo comí igual que mi amiga? ¿Por qué razón si yo hice la misma actividad física de mi amiga? Pagamos el mismo instructor. ¿Por qué ella bajó más peso que yo? Atención. ¿Por qué ella bajó más peso que yo si hicimos lo mismo? Pongan a sus hijos a hacer actividad física a edades tempranas. Entre los 5 y los 15 años es la edad importantísima para que su cuerpo active esa función mitocondrial. Y a medida que ellos van aumentando en años, el cuerpo no les cobre la factura. La respuesta, tu amiga perdió más peso en grasa porque tiene mejores mitocondrias. Porque tiene mejores fábricas quemadoras de grasa. Porque tiene mejor horno que más grasa que tú. Porque tú mami quizás cuando fuiste niña no le paró bolas al tema del ejercicio. ¿Ves? Y ahorita que nosotros estamos criando que tú tienes 30, 35, 40 años, a ese niño de 10, de 15, ponlo a hacer actividad física. Así el cuerpo no le cobra la factura. Entonces, atención a este dato. Atención a este dato. Atención, mucha atención y muchas... Porque lo que voy a decir es hasta yo me emociono. Entonces, muchos carazancitos, muchos carazancitos aquí, muchos carazancitos acá. Mucha atención. Doctor, es que mi metabolismo es lento. Mucha atención, que esto que te voy a enseñar es muy importante porque es que tú llegas a mi centro médico y me dice Doctor, es que tengo el lentecimiento del metabolismo. De hecho, le llaman lentabolismo. Tengo lentabolismo. Doctor, no bajo de peso. Como poco, hago ejercicio, no bajo de peso. ¿Por qué pasa eso? Porque a menor masa muscular, menor energía necesita tu cuerpo. Menor metabolismo basal. Y eso genera que el cuerpo entre en un enlentecimiento del metabolismo. A más masa muscular, más energía. Y a más energía, más oxidación de la grasa. A ver, Doctor Oscar Davi, usted me está enseñando que si yo tengo mis músculos muy pequeños, mi metabolismo se hace más lento. ¿Es claro? ¿Sencillo? Esa es la respuesta. ¿Para qué tu cuerpo va a tener una energía al tope quemando grasa si tú no haces ejercicio? Si de hecho nunca lo hiciste cuando chica, cuando niña. A menor masa muscular, menor metabolismo, te vuelves más lenta para quemar grasa. Es por eso que una de las condiciones sine qua non de una pérdida de peso exitosa es mejorar tu masa muscular. Entonces, primer tip. Y muchas grasancitas aquí y muchas grasancitas acá. Hay que mejorar el tono muscular. Después de los 30 años es importante que te enamores de la actividad física. Es importante que te enamores del movimiento. Y cuando yo te hablo que te enamores de la actividad física, yo no te estoy pidiendo que entres a un gimnasio. Yo no te estoy pidiendo que te pongas a correr. Yo solo te pido actitud. Camiseta, pantaloneta y tenis. Camiseta, pantaloneta y tenis. Y que salgas al parque a caminar 30 minutos por 5 días. ¿Sí? Y a medida de que tú vas mejorando esto de la actividad física, luego haces un trotecito. 7 minutos trotando, 7 minutos caminando, 7 minutos trotando. Y lo vas haciendo por 4 veces, es decir, 28 minutos. Ahí haces tus 30 minutos. Entonces, hay que mejorar el tono muscular. Y el tono muscular se mejora haciendo un poco más de actividad física y si comienzas a hacer pesito, mucho mejor. Es decir, comienzas a utilizar hasta tu propio cuerpo. Calistenia. Tú puedes ver en YouTube muchos videos para hacer calistenia. Comienzas a hacer trabajo muscular de las piernas, de los pectorales, de los tríceps, de los bíceps, del músculo de la espalda. Es muy importante comenzar a hacer actividad física que tenga compromiso tanto muscular como aeróbico. Y la segunda recomendación aquí en el primer tip es pon a tus hijos a hacer actividad física. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Segundo tip. Te cuesta, después de los 30 años, te cuesta perder peso. ¿Verdad? Es decir, ay, doctor Oscar, yo cuando tenía 15, 18, 20 años, yo perdía peso. Yo era delgada, pero llegué a los 30 años, llegué a los 30 años y ya no pierdo peso. Tuve mi primer hijo, tuve mi segundo hijo y ya es un martirio lo que hago una pérdida de peso. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque tienes más grasa que músculo. Esto pasa porque tienes un porcentaje de grasa alto. Es muy importante que cuando vayas a tu médico nutriólogo o de pronto o en el test que te hacen en el InBody, que tu porcentaje de grasa esté por debajo del 32%, si eres mujer. Y si eres hombre, por debajo del 25%. Cuando tienes un porcentaje de grasa y una masa muscular pequeña, tienes mayor riesgo de resistencia a la insulina. Tienes mayor riesgo de diabetes a mediano y largo plazo y a largo plazo de enfermedades cardiovasculares. Es por eso de que un adulto mayor de 70 años, por ejemplo, con músculos pequeños y con mucha grasita, es un adulto mayor frágil. Fragilidad del adulto mayor. Entonces, es importante mejorar el tono muscular. Doctor Oscar Lizzo, usted me habló del ejercicio, pero hoy de comer recuerda el consumo de proteínas. Existen tres tipos de proteínas. Proteínas magras, proteínas no magras y proteínas con carbohidratos. La única proteína magra que existe, la única proteína magra que existe es la clara de huevo. Proteínas no magras son los lácteos, es decir, queso y yogur, y las carnes, carne de res, carne de cerdo, pollo y pescado son proteínas no magras porque tienen grasa. Y los otros tipos de proteínas son proteínas con carbohidratos. Es supremamente importante cuando vas a nuestro centro médico, yo te calculo cuánta grasita tienes y también te calculo cuánto comer de proteína. Porque le sacamos el porcentaje de grasa a tu cuerpo y ahí calculamos cuánta proteína comer. Entonces, importante saber cuánta proteína comer, cuánto consumir al desayuno de huevos, por ejemplo, al almuerzo de proteína animal y en la cena. Entonces, importantísimo, no solamente hacer ejercicio, sino saber cuánta proteína comer. Tercer punto. Atención, que vamos a hablar de la piel. Vamos a hablar de la piel porque después de los 30 años, como te lo voy a demostrar a continuación, se va perdiendo el 1.5% del colágeno. Entonces, muchos corazoncitos y muchos corazoncitos, muchos corazoncitos aquí en Instagram y muchos corazoncitos aquí en Facebook. Atención. Después de los 30 años, la piel pierde elasticidad y aparecen las arrugas. Se va perdiendo el 1.5% de colágeno después de los 25 años. Cada año, tú vas perdiendo el 1.5% del colágeno. Es por eso de que la piel pierde tanto elasticidad, se vuelve mucho más delgada y comienzan a aparecer las famosas arrugas. Además de eso, las arrugas se vuelven cada vez más profundas, los músculos de la carita comienzan a perder flexibilidad, causando que las mejillas, la mandíbula, el labio superior y los párpados comiencen a caerse. Y esto va generando la típica carita de una persona por encima de los 40, 50, 60 años. Entonces, doctor Oscar, el colágeno. Si tú vas perdiendo colágeno después de los 25 años, quiere decir que a los 30 años has perdido más o menos el 7, 8% del colágeno corporal. Eso quiere decir que a los 40 has perdido más o menos el 15, el 20% y cuando llegas a los 50 has perdido más o menos el 25% del colágeno corporal. Doctor Oscar, entonces, ¿qué tengo que hacer? Atención. Lo primero, por encima de alejarte de radicales libres y toxinas que gravitan por consumir azúcar y alimentos procesados, está la importancia de una nutrición óptima que aporte vitaminas, minerales y oligoelementos. Es decir, el consumo de frutas y verduras, el consumo de alimentos lo menos procesados posibles, es decir, lo más orgánicos posibles. Es importante porque eso aporta una proteína de alto valor biológico y que se va a absorber mucho más fácil. Junto con esto también es muy importante que junto con una muy buena nutrición el ejercicio. Entonces, Doctor Oscar, ¿es necesario el consumo de colágeno? Porque esta es una pregunta que me hacen muy habitualmente. ¿Es importante el consumo de colágeno después de los 30 años? Cuando uno va y revisa la evidencia científica uno no encuentra mucha evidencia que diga que el consumo de colágeno ayude. Sin embargo, cuando tú consumes alimentos ricos en prolina, lisina, es decir, en aminoácidos, estos van a ayudar a la formación de colágeno corporal. Entonces, es importante el consumo de proteínas. Idealmente, el pescado, el huevo, junto con esto el pollo, cuando estamos hablando de tener un buen tono de piel y que la piel no tenga tantas caídas y que tenga que ver con las arrugas. Es decir, que si nos alejamos de los alimentos procesados y comemos proteína de alto valor biológico, esto nos va a ayudar para que tengamos una piel con más lozanía. Pero doctor, ¿qué decir entonces de los vegetarianos que no comen carne? Bueno, reconozcamos de que las proteínas con leguminosas, frijoles, lentejas, garbazos, blanquillos, también aportan nutrientes. Entonces, ellos se alimentan de estos nutrientes y tienen que aportar anexamente la lisina, que es un aminoácido carente en este tipo de proteínas y vitaminas del complejo B. Las vitaminas como la vitamina A, la vitamina C y la vitamina E son muy importantes después de los 30 años. Vitamina A, todas las frutas de color anaranjado. Vitamina C, los cítricos y los vegetales. Vitamina E, todos los germinados. Alimentos ricos en fibra son ricos en vitamina E. Entonces, el consumo de vitamina E, A, C y A es importante, el consumo de proteínas de alto valor biológico y el colágeno que tú puedas consumir vía oral, pues puede ayudar, pero recuerda que por encima del consumo de cualquier producto está una nutrición óptima, una comida real y aléjate de tanto de tanto alimento procesado. Claro, bloquearte del sol es importante. Claro, evitar los rayos ultravioletas son importantes, eso también desgasta mucho la fibra de la astina, pero sin embargo, recuerda, cuando tú quieres verte mejor afuera tienes que estar bien internamente. Si tú tienes una enfermedad o un problema en la piel, siempre hay que preguntarnos cómo estamos internamente. Entonces, muy importante, después de los 30 años, después de los 25 años se va perdiendo el colágeno corporal. Una buena nutrición garantizará que te veas mucho más losánica y que tu piel se vea mucho más humectada, mucho más rejuvenecida. Muy bien, cuarto, atención, cuarto tip importante a tener en cuenta después de los 30 años, este te va a encantar. después de los 30 años y quiero ver muchos carazancitos aquí y muchos carazancitos acá. Atención a este dato que esto es hermoso. Después de los 30, ese es el cuarto tip, después de los 30 años al cuerpo le encanta, a esta máquina le encanta acumular grasa. esto que te digo es impresionante y quiero ver muchas carazancitas aquí en Facebook y en Instagram. Después de los 30 años al cuerpo le encanta acumular grasa y ese acúmulo de grasa comienza a verse manifestado en la barriguita nosotros los hombres, en ti en los brazos el famoso brazo de tía en la espalda debajo del ombligo y en las piernas y en los glúteos. Ay doctor ¿y por qué eso tan raro? Porque al cuerpo le gusta acumular grasa por un simple acto de supervivencia y de conservación de la especie. recuerda que tú y yo venimos de un ser humano de un ser humano que si cazaba comía y si no cazaba no comía. Recuerda que si ese ser humano recuerda que si ese ser humano esa mujer por ejemplo quedaba embarazadita y no había que comer pues ella tenía unas reservas de grasa que alimentaban su bebé y podía ella sobrevivir por un tiempo mientras iban de cacería y encontraban algo de comer. Eso quiere decir que esta máquina le encanta acumular grasa y pareciera que fuera fácil es fácil en esta época pero no era fácil en la época paleolítica hace 40.000 años es más para no irnos muy lejos no era fácil en la época de los aborígenes aquí hace 500 años antes de la de la conquista española normalmente el aborigen es un tipo de tendencia delgada ¿y por qué es delgada? por dos razones primero porque tiene que salir a cazar o tenía que salir a cazar es decir tenía que hacer actividad física y la segunda porque venía el tigre a comérselo entonces estos seres humanos no era fácil acumular grasa porque estaban en constante actividad física nuestros aborígenes de hecho muchos de nuestros abuelos cuando tuvieron nuestra edad comían mucha grasa comían mucha masa comían mucho dulce y eran delgados ¿por qué eran delgados? porque en su mayoría fueron agricultores entonces ¿por qué aumentamos de peso después de los 30 años? por simple supervivencia uno dos porque como quizás cuando fuiste niña y adolescente no hiciste ejercicio entonces tienes mitocondrias disfuncionales que hacen que tu cuerpo acumule grasa tres tu metabolismo es lento porque tu masa muscular se ha venido perdiendo porque en la vida se echó actividad física de músculos o no vas acostumbrado a tu cuerpo a hacer actividad física cuarto la mujer de 40 años se construye a los 30 doctor es que yo no he hecho ejercicio en estos 10 años yo no he comido bien y tengo 40 mi princesa pues cambia ya ¿ya conoces la historia del perrito? ¿ya te la conté? ¿no? ¿te la cuento? es que quiero ver muchos carazancitos aquí muchos carazancitos acá te voy a contar te voy a contar un cuento concreto yo creo que hace 8-15 días lo conté pero para los seguidores nuevos mucha atención carazancitos y carazancitos atención esta es la historia de un perro feliz el perrito era feliz brincaba, saltaba, pataleaba muy contento y ladraba y jugaba pero cada vez que él ya estaba cansadito se iba para su tapete y cada vez que se hacía en el tapete chillaba luego se paraba y iba, saltaba, jugaba pero luego se cansaba y se iba para el tapete y chillaba luego pasados unos días viene un vecino a visitar al dueño del perro y le dice oye no entiendo tu perro ¿por qué razón? el perro cada vez que se hace en el tapete se echa en el tapete chilla y yo lo veo tan contento brincando y saltando pero va en el tapete y chilla entonces el dueño del perro le dice no lo que pasa es que debajo del tapete hay una puntilla y cada vez que el perro se acuesta se pincha le duele doctor ¿qué me quieres enseñar? ¿por qué razón el perro no se va no se aleja del tapete? ¿por qué razón al perro va y busca el tapete y chilla y luego se levanta al rato y luego vuelve al tapete? respuesta atención mensaje para el corazón de cada una de ustedes y de cada uno porque no le ha dolido lo suficiente y muchos querazoncitos aquí muchos querazoncitos el perro no le ha dolido lo suficiente es por eso que a él le gusta estar en el tapete y así andan muchas personas por ahí donde su sobrepeso y obesidad no les ha dolido lo suficiente donde su diabetes e hipertensión no le ha dolido lo suficiente donde el cigarrillo no le ha generado un infarto entonces no le ha dolido lo suficiente yo pregunto tú que eres mi seguidora tú que me mandas muchos corazoncitos tú que tienes un sobrepeso ¿vas a esperar a que te duela? ¿vas a esperar a que te duela? a que ya no estés de 90 sino de 100 kilos a que ya no estés de 100 sino de 115 kilos para cambiar no cánsate ya cánsate ya de esa diabetes de esa hipertensión de tu sobrepeso ya hoy no mañana en su pita para engordar que te lo dedico espero ya lo estés leyendo en los primeros cuatro capítulos yo te enseño cómo vencer la obesidad desde aquí desde tu corazoncito cómo elevar ese amor propio que tienes aquí a tu corazón y tú des ese primer paso para el cambio en su pita para engordar te enseño a levantarte del tapete te enseño a que recuperes tu amor propio y te conviertas en testimonio por eso por favor quiero que lo leas recuerda en Amazon cualquier parte del mundo en Colombia en la librería nacional o en mi página web www.doctorosa oscardavidhurtado.com muy bien vamos a pasar al quinto punto pero no sin antes terminar lo que les estaba contando al principio sobre el reto que tenemos en mi libro sopita para engordar que quiero que que todos lo sepan y cuando tengas el libro quiero que lo hagas dice recuerda capítulo 278 capítulo número 13 página 278 capítulo 13 ahora llegó la hora de retarte ahora llegó la hora de retarte numeral cambio dos hábitos atención con el numeral cambio dos hábitos y quiero que lo pongas como hashtags que me etiquetes cuando tú hagas estos cambios me etiquetas numeral cambio dos hábitos con el numeral cambio dos hábitos busco ayudarte a sacar tu mejor versión quiero convertirte en un ser más virtuoso y más enamorado de ti enamorada e impulsarte para que no desfallezcas si lo haces por 21 días no habrá marcha atrás realizar el numeral cambio dos hábitos tiene múltiples beneficios uno de ellos es que perderás peso tu cuerpo reconocerá que no necesita esa grasa acumulada y comenzará a quemarla además aprenderás a identificar el verdadero sabor de los alimentos es un hecho de que el café el chocolate y las infusiones saben a lo que saben nunca han tenido sabor dulce manos a la obra estos son los dos hábitos que vamos a cambiar numeral cambio dos hábitos quiero hay muchos carazoncitos en muchos carazoncitos que a partir de hoy en el transcurso de este fin de semana aquí en Colombia es fuente pero quiero que me mandes todas las fotos que te tomes haciendo estos dos cambios el primero no tomaré bebidas dulces mi sobremesa será agua o nada si tengo sed tomo agua primer cambio no jugos no licuados no bebidas azucaradas no gaseosas no leche sobremesa al almuerzo agua y alacena agua y segundo cambio con el cual pierdes peso para siempre no harinas nocturnas recuerda que el cuerpo es uno de día y es otro de noche en la noche tú no puedes estar comiendo lo mismo del almuerzo ni lo del desayuno una pacientica me decía doctor es que yo en la noche como muy poco y no bajo ni un gramo y yo le dije amor y tú que comes en la noche me dice doctor muy poquito un cafecito con leche una arepita y un huevo y yo le dije ay amor o sea que tú desayunas por la noche porque es un desayuno en la noche no se comen harinas la cena correcta debe garantizar evacuación intestinal al otro día recuerda en sopita para engordar te enseño los ciclos de la nutrición entre 4 y 11 de la mañana es cuando tú evacúas el intestino entre 4 y 11 de la mañana tú evacúas el intestino por eso tú en la noche debes de comer vegetales entre 6 y 8 de la noche debes de comer proteína para que fortalezcan los músculos y debes de consumir aceite de oliva que es para el quinto punto del día de hoy atención quinto tip recuerda sopita para engordar secretos para una pérdida de peso exitosa en Amazon librería nacional y en mi página web www.droscardavidhurtado.com recuerda citas médicas el teléfono 311-371-8996 citas médicas presenciales en Cali online en todo el mundo pones más 57 311-371-8996 ¿qué quiero? quiero que tomes fotos de que estés almorzando y tu sobremesa a agua así te comprometes conmigo quiero que tomes fotos de tu cena y alejes la harina y pongas numeral cambio dos hábitos me etiquetas arroba medicina nutricional oficial así yo voy a compartir con todos mis seguidores ¿sí? ¿lo hacemos juntos? ¿de acuerdo? ¿sí? ¿sí? muy bien entonces muchos carazancitos y carazancitos ahí a propósito recuerda el próximo 5 de julio voy a estar en Miami haciendo consultas médicas nutricionales tú vives en Miami tú vives en New York también voy a estar en New York el 15 de julio consultas médicas nutricionales voy a estar en Miami 5 de julio y en New York el 15 de julio haciendo asesorías nutricionales si tú estás en esas ciudades no dudes en llamar al 57 más 57 311 371 899 96 para que separes tu cita conoces a un familiar un amigo que tú dices ay yo quiero que mi doctor Oscar sea tu médico dile que voy a estar en esas ciudades y que nos vamos a encontrar face to face y yo le voy a ayudar con mucho cariño ¿de acuerdo? recuerda Estados Unidos en julio voy a tener el pesar de estar allí voy a estar muy feliz de conocerte 5 el quinto tip no sin antes retomar para los que apenas se están conectando hoy estoy hablando sobre 5 tips nutricionales que tú debes de tener en cuenta después de los 30 años he dicho que después de los 30 años perdemos masa muscular el músculo comienza a ponerse pequeño y he dicho la importancia del consumo de proteínas y la importancia de la actividad física aeróbica y de ejercicios el segundo tip que te he enseñado el día de hoy es que el músculo comienza a ponerse pequeño y eso hace que tu metabolismo se vuelva lento es por eso la importancia del ejercicio y del consumo de proteínas lo tercero que te he enseñado el día de hoy es que al cuerpo le encanta acumular grasa es por eso la importancia de alejarte de la forma en la que nuestros ancestros nos enseñaron a comer mucha grasa mucha masa mucho dulce zancoy bandeja paza mazamorra son alimentos que nos encantan pero son incorrectos en esta generación correctos para la época de ellos incorrectos para esta generación lo cuarto que te he enseñado es que después de los 30 años se pierde el 1.5% del colágeno entonces te he enseñado que evita los radicales libres evita el sol evita el azúcar alimentos procesados y come comida real y el quinto y muchos corazoncitos aquí muchos corazoncitos quiero ver esto bien rojito porque este es hermoso me acomodo y tomo agüita para coger ahí después de los 30 años corazoncitos y corazoncitos después de los 30 años vienen en aumento las enfermedades las enfermedades mentales si claro después de la adolescencia aumentan pero en los 30 años vuelven y hacen un pico doctor Oscar ¿y esto que tiene que ver con nutrición? mucho por supuesto hay una desproporción de nutrientes en el cerebro de las personas después de los 30 años doctor ¿en qué sentido? así como el calcio es para los huesos los ácidos grasos son para el cerebro saludables y entre ellos lo que más nutre el cerebro de hecho el cerebro es grasa lo que más nutre el cerebro es omega 3 y omega 9 son los dos ácidos grasos que nutren nuestro cerebro doctor Oscar ¿y qué está comiendo la población mundial? están consumiendo mucho omega 6 doctor ¿a qué te refieres? a que estamos en una desproporción donde por persona 24-1 24 omega 6 por 1 omega 3 24 de desproporción imagínate que en la era paleolítica era 1-1 era 2-1 3-1 3 de omega 6 recuerda que el omega 6 es inflamatorio por 1 omega 3 y había un equilibrio 3-1 un equilibrio porque los dos son ácidos grasos esenciales hay que consumirlos pero las dietas modernas tienen mucho omega 6 o sea mucho aceite de semillas mucho aceite refinado mucho aceite amarillo y poco omega 3 y omega 9 muy poco aceite de oliva muy poco salmón muy poco trucha muy poco alimentos ricos en omega 3 linaza chía doctor ¿qué me quieres enseñar? oye este debería ser otro cambio importante muchos corazóncitos aquí muchos corazóncitos acá atención después de los 30 años hay que nutrir tu cerebro y para nutrir tu cerebro hay que mejorar la circulación sanguínea y la circulación mejora cuando aumentamos el consumo de omega 3 y disminuimos el consumo de omega 6 doctor explícame sencillo ¿se parás? ¿sí? mis princesas y caballeros aléjense de los aceites de cocina aléjense del aceite refinado son un monstruo nutricionalmente hablando son un monstruo enamóresen de los aceites de frutas aceite de oliva aceite de aguacate aceite de coco eviten aceites de semillas eso es hermoso no se imaginan la potestad de que tengo que Dios me da a estas 340 personas conectadas en Facebook y 110 en Instagram y todas las que lo van a ver luego en diferido la potestad que Dios me da en este momento para decirte ese aceite con los que nuestros abuelos nos cocinaron ese aceite refinado hoy por hoy es un monstruo inflama tu cuerpo te aumenta la tendencia recuerda que de los 30 a los 40 o sea tu gesto la mujer de 50 a los 40 si tú sigues cocinando con aceite refinado a los 50 vas a aumentar el riesgo no solamente para ti sino de tu familia de enfermedades cardiovasculares porque aumenta el colesterol aumenta la grasa saturada se va pegando de las arterias afortunadamente lo escribí en mi libro afortunadamente lo escribí en mi libro y se lo digo mucho a mis pacientes el 90% 95% de quien me escucha son mujeres y yo soy consciente de que cuando tú educas a un hombre educas a una persona pero cuando educas a una mujer transformas una familia entonces imagínate la cantidad de familias que estamos transformando no solamente cuando tú eres mi paciente sino también cuando tú me escuchas y me regalas estos 40 minutos para yo llegar a tu vida además de eso yo soy el médico más feliz del mundo porque tengo los mejores seguidores del mundo además me encanta que estés en mi vida y que me mandes muchos corazóncitos entonces todo esto lo preparo con todo el amor con todo el deseo de decirte que tú puedes cambiar tú puedes dar ese primer paso el primer paso no te lleva muy lejos pero te saca del hueco ese primer paso no solamente puede ser leer mi libro Sofita Pangordar sino también pedir una cita conmigo recuerda en Amazon lo puedes comprar en la librería nacional o sea Amazon si no estás en Colombia librería nacional y aquí en Colombia también lo puedes comprar en mi página web y te lo mandamos autografiado y también puedes pedir cita conmigo 311-371-899-96 más 57 5 de julio en los Estados Unidos y en Miami y el 16 de julio en New York pide tu cita y si tienes familiares allí pues diles que el doctor va a estar y pidan la cita más 57 311-371-899-96 yo los quiero mucho quiero comenzar a resolver sus preguntas en este momento por favor aquí veo varias preguntas que me preguntan de los aceites entonces ¿te parece si las respondemos? ¿sí? ¿están de acuerdo? entonces vamos a dedicarnos unos minutos a resolver inquietudes igual si de pronto no resuelvo tu pregunta en este momento recuerda irte para mi privado en Instagram y en Facebook y yo con mucho amor en el discurso de la noche se las respondo ¿de acuerdo? muy bien miremos ¿cuánto cuesta una cita? no Johnny llámate al 311-371-899-96 hay un combo de consultas por tres meses a mí me encanta tenerte mínimo tres mesesitos juntitos en esos tres meses hacemos lo que yo llamo desbloqueo del metabolismo corregimos errores desbloqueamos el metabolismo y te entrego algo que yo llamo nivel doctor Oscar nivel doctor Oscar ¿dónde puedo conseguir su libro? a Amazon.com si no estás en Colombia en la librería nacional y en mi página web ¿qué libro es? no lo leo bien se llama Sopita pa'engordar Andreita Sopita pa'engordar ese nombre yo le puse porque recuerdo a mi abuela decirle a mi mamá con mis hermanas mi hijita dele harta sopas a niña pa' que la engorde claro las sopas son muy buenas pa'engordar a uno pa' subirte de peso yo no estoy diciendo que las sopas sean malas porque son nutritivas aportan vitaminas aportan minerales ¿sí? aportan proteína aminoácidos pero hacen un pico alto de insulina y recuerda que no es comiendo poco ni comiendo mucho es controlando las hormonas pero se dice que el aceite de coco tiene omega 6 Rubín el aceite de coco es rico en un ácido graso saturado que es el ácido graso láurico de cadena corta y media este ácido láurico en exceso yo actualmente en cuanto al aceite de coco Rubí yo prefiero evitar el exceso porque hay estudios que dicen que el exceso es malo y hay otros que dicen que es bueno entonces yo por eso coloco el orden primero aceite de oliva aguacate y por último coco es bueno le das variedad doctor muchas gracias por tus conocimientos a ti gracias Ginette a ti muchas gracias por tu cariño solo para bajar de peso Cecilia no por ejemplo yo también yo soy médico hay personas que me consultan porque necesitan subir su masa muscular y a propósito del tema es que el tema aquí no se llama subir de peso oye que eso es importante ay doctor es que yo quiero subir de peso no 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 ¿quieres subir de grasa? no tú quieres subir tu masa muscular ¿y qué es más fácil? bajar de peso a una persona con obesidad o subir de peso a una persona delgada ¿qué crees que es más fácil? adelgazar a un gordito o subir de peso masa muscular a un delgado respuesta es más fácil bajar de peso a una persona con sobrepeso que subir de peso a una persona delgada de músculo porque si tú quieres construir músculo necesitas comer mejor y hacer actividad física no hacer dieta doga adoro tu forma de enseñar también amén gracias me haces muy feliz adelgazar es más fácil sin ansito en teoría ¿no? porque también recuerda que cambiar no es fácil es que adelgazar necesita un cambio y ese cambio empieza por el amor yo pienso yo pienso yo pienso y es algo muy personal y yo lo escribí en sopita para engordar que hay que empezar por enamorarnos más de nosotros mismos reconocer que sos hermosa y que tu cuerpo es un templo reconocer de que eres una princesa porque eres hija de un rey y por eso vas a comer mejor y vas a hacer actividad física vas a moverte un poquito más o sea cuando yo me enamoro más de mí como mejor y hago ejercicio yo pienso que cuando uno vive enamorado de uno que es realmente del que debes de vivir enamorada porque si tú quieres amar a otra persona primero tienes que amarte ¿no? cuando tú te amas a ti comienzas por cuidarte Adri Meta ¿cómo bajo el abdomen? mi princesa esa se llama grasita rebelde y es de lo que yo explicaba ahorita el cuerpo le encanta acumular grasa después de los trenes es muy importante comer mejor hacer un poco más de movimiento pero no hacer dieta dos ¿qué consejos para la anemia? Joanita primero buscar la causa les cuento este caso clínico como para ir concluyendo era una niña alrededor de bueno una mujer de 30 años que me consultaba porque tenía desespero por comer hielo atención si esto les pasa atención era desesperadita por el hielo por el hielo y quería hielo y masticar hielo y masticaba hielo es más a la consulta llegó con una bolsita con hielo y masticando y masticando yo le dije estoy seguro que tienes anemia ella me dice doctor anemia pero que tiene que ver la anemia con estar masticando hielo eso tiene nombre en medicina se llama pica la pica es la deficiencia de hierro cuando tu hierro está muy bajo entonces te comienza a dar ansiedad ah es más ansiedad por comer puede ser deficiencia de minerales incluyendo el hierro uff ese es un dato bellísimo hay doctor uy este es un dato hermoso que de pronto tengo que hacer un live sobre este tema ansiedad por comer dulces harinas puede ser deficiencia de hierro wow impresionante lo que te acabo de enseñar es impresionante chequeate la ferritina si tienes depósitos de hierro bajos esa puede ser la causa de tu ansiedad por estar comiendo dulce y harinas refinadas y por tener tanta ansiedad por comer porque es que el cuerpo pide comida cuando le falta un mineral por ejemplo los niños tú recuerdas cuando niño que de pronto un primito le iba y comía tierra y resulta que era que tenía deficiencia de hierro tenía anemia y doctor ¿y por qué le da anemia a los niños? atención por exceso de leche oye es que hay tantas cosas que hablar es impresionante la cantidad de temas que pueden ir saliendo luego de preguntas deberíamos hacer un live de solo preguntas ¿cierto? preguntas y respuestas un niño que tome más de 20 onzas de leche de vaca al día es un niño que muy probablemente va a tener deficiencia de hierro y le va a dar anemia y le va a dar anemia ¿cómo sería una buena cena? dice he hecho varios tutoriales en YouTube que tiene que ver con la cena correcta te invito a que visites medicina nutricional arroba medicina nutricional oficial en YouTube y allí pones cena correcta y vas a ver muchos tutoriales fibra vegetales proteína aceite de oliva un vaso con agua es correcto muy bien más de 300 personas se conectaron en gracias por ver el video